Me siento más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento, ahora naudaré Te amo, te amo, eternamente te amo Cuando te vi saliva que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Que abres el pecho siempre que tengo mal Te amo, te amo, te amo, eternamente te amo Te amo, te amo, eternamente te amo Miro tu cara y digo en la rengana Yolanda 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 Esta es la muerte Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda